muy buenas hoy revista el motor está probando uno de estos coches que queríamos probar desde hace muchísimo tiempo que es el alfa romeo julia es un vehículo muy especial porque estamos probando la versión más potente cuadrifoglio v6 2.9 litros biturbo 510 caballos 600 newton metro de par caja de cambios de convertidor de par de 8 velocidades y tracción trasera muchísimas sensaciones uno de los vehículos mejor desde el punto de vista dinámico que vamos a probar ahora mismo para vosotros así que sin más nos subimos a él y os contamos todos sus secretos empezamos no thinking twice am i this dumb although i know you're all i want no no Os voy a enseñar una de las maravillas de este Giulia y es su motor, estamos hablando de un 2.9 v6 que curiosamente tiene una arquitectura diferente porque porque está es un v6 abierto a 90 grados esto va a crear una serie de problemas de equilibrado que nos va a hacer que tenga un sonido muy diferente pero también alguna vibración que otra que luego os enseñaré en el interior este es un motor 2.9 con dos turbos fijaos que las entradas de admisión de aire están a ambos lados de la del morro de la calandra para entrar por aquí y alimentar los dos turbos que están cada uno en una bancada del motor estamos hablando de 510 caballos y 600 Nm de par cifras espectaculares para un coche que pesa 1700 kilos os podéis imaginar el potencial que tenemos aquí la caja de cambios asociado a este motor es una caja de cambios específica para este motor es de convertidor de par 8 velocidades y una programación manual que es completamente manual como luego os enseñaré da mucho juego esta caja de cambios y bueno nos nos vuelve a hacer creyentes de este tipo de cajas de cambio de convertidor de par nosotros ya lo éramos un poco más pero algunos que estéis ahí ahí pues se pensaréis que el convertidor de par no es tan bueno no es la mejor solución en este caso lo es los consumos que hemos realizado con este coche siendo totalmente sinceros tengo que decir que no hemos podido bajar de los nueve litros luego os comentaré en las impresiones de conducción podemos pasar de los nueve litros 8,9 8,8 hasta los más de 17 o sea con son cifras que algunos pensaréis que son desmesurados pero estamos hablando de un motor de 510 caballos y un potencial estupendo nosotros entendemos que es casi un consumo normal para este tipo de vehículos lo mejor de este motor aparte de las prestaciones del dinamismo y del funcionamiento de su caja de cambios es sin duda el sonido en el modo race como luego os enseñaré hace que vayamos por un por un que los gases de escape vayan por otro sitio mucho más corto y produzcan un sonido más gratificante como veréis ahora mismo en cuanto al diseño exterior algunos no le gustará pero tenemos que decir que estamos ante una de las berlinas más bonitas de este segmento fijaos hay diferencias con el resto de los julia que tienen que ver con el acondicionamiento o la preparación para poder meter los ejes que además van con los neumáticos especialmente anchos en el eje delantero tenemos un neumático que además son específicos son de pirelli específico pero específicos para este para este vehículo con un ancho de 245 y en el eje trasero tenemos un ancho de 285 ambos con llanta de 19 pulgadas y ese ensanchamiento me ha obligado a realizar cambios cambios que tienen que ver con estas taloneras estas taloneras que aparte de tener un trabajo aerodinámico también van aumentando la carrocería para poder ensanchar toda esta parte y meter esta pedazo de rueda otro de los elementos que tiene que ver con el diseño son las salidas de aire los símbolos de cuadrifoglio las salidas de aire que son efectivas en el escape y sobre todo si vienes por aquí y te lo enseño tienen que ver con este alerón este alerón es uno de los elementos más innovadores de este julia y hace un trabajo aerodinámico muy importante a partir de 100 kilómetros por hora este alerón se mueve y crea una fuerza descendente para provocar que el coche se pegue mucho más al suelo con esto ya tenemos un vehículo que aerodinámicamente está muy 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 trabajado bueno pues aquí estamos el interior del alfa romeo julia cuadrifoglio nos encontramos con cierta dualidad de sensaciones la primera la más importante la que afecta al propio conductor es la posición todos los elementos están pensados para ofrecer una experiencia mucho más deportiva que en otras berlinas todo está centrado en sentirte integrado integrado muy integrado con con el coche fijaos el volante es perfecto está un poco achatado por la parte inferior eso se lo vamos a perdonar porque tiene un diámetro casi perfecto las levas situadas justo en la mitad de gran tamaño como podéis ver están ancladas a la dirección a mí me gusta más que gire solidariamente con el volante pero bueno tengo que decir que no me he sentido muy a disgusto porque siempre he tenido las levas a mano y nunca mejor dicho tengo que decir que él no me ha gustado mucho el tacto del cuero del volante es verdad que es un cuero que ya está un poco más trallado que ya tiene ese brillo típico del uso del uso continuado del desgaste pero tengo que decir que a pesar de ello me parece que es el típico cuero un poquito duro que bueno pues que me obliga a agarrar volante con más firmeza el aro es más fino de lo que a mí me gustaría pero ya sabéis tengo manos que parecen muestradores de bollicados y por lo tanto necesito que la lo sea más grande para poderlo agarrar con fuerza el volante es muy básico como veis el volante luego tiene una serie de mandos en los radios mandos que parecen demasiado simples para el porte y el parné de este julia cuadrifoglio pero no podemos no podemos decir otra cosa nos parecen que podrían ser los mismos que podemos encontrar en un mito por ejemplo y hago extensible esta apreciación al resto de mandos y testigos no da la sensación de estar en un vehículo de 90 mil euros ya no sólo por los materiales que han elegido para los mandos que bueno pueden ser discutibles sino por esa estética un poco noventera mezcla diseño moderno con un diseño un poquito más clásico habrá gente que eso le apasione no digo que no a mí me provoca sensaciones encontradas lo mismo digo que bonito es este diseño que lo mismo estoy diciendo ya me cansa un poco este diseño no lo sé eso ya como yo creo que el diseño va en gustos no lo puedo no lo puedo criticar no lo puedo poner en el debe tengo que decir que básicamente es lo que se ve y que y que bueno que puede puede que guste a unos u otros no lo que no tiene discusión es que en este coche hay algunos fallos de ajuste que no son que no son de un coche de 90 mil euros es como si hubieran puesto mucho cariño en la parte dinámica en la parte de sensaciones en la parte de conducción y se hubieran olvidado de ese cariño en la parte que a muchos clientes puede que les importe a la hora de soltar esos 90 mil euros que es que los plásticos estén bien rematados hay plásticos de dudosa o sea de peor calidad más que de dudosa calidad de peor calidad que otros y en situados en zonas en las que se ve demasiado evidente me refiero a bueno pues a por ejemplo ya plásticos que están en la consola este plástico de fibra de carbono es muy agradecido pero está rodeado de un plástico de peor de peor sensación los ajustes pues hay ajustes muy buenos por ejemplo la la el detalle de la de la portezuela de los posavasos que se cierra y se y se cierra amortiguadamente pero luego por ejemplo tocas el cuadro de mandos y se mueve un poco los aeradores crujen un poquito o sea son detalles que puede que a nadie le importe diga bueno pues a mí no me importa a mí lo que me gusta es agarrar el volante leva y tirar y no digo que no pero también hubiéramos no sé yo creo que hubiera que alfa romeo hubiera puesto un poco más de cariño en ese detalle hubiera hecho un coche absolutamente redondo no nos cuesta en prendas decir es el mejor o es la mejor berlina deportiva su categoría seguramente no nos cueste decirlo porque lo es pero no es un coche redondo le falta redondear esos detalles que apunta esas buenas maneras a redondearlo con un buen acabado un acabado ya más premium ya hubiera saltado sin lugar a dudas el reinado de las marcas alemanas con un coche que destila diseño precioso por los cuatro costados pero que le falta ese ese terminar el ajuste dejarlo perfectamente definido definido otros aspectos que tengo que hablar es de los asientos siento son realmente espectaculares estos los opcionales y porque lo digo lo digo porque estamos hablando de unos asientos que a pesar de ser muy rígidos son los asientos firmados por esparco permiten cierta comodidad sí 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 fijaos yo que soy de hueso ancho cada vez menos tengo la sensación de estar envuelto protegido sujeto pero además estoy cómodo voy cómodo no me siento machacado a pesar de que la dirección y que la suspensión sean duras en el modo race pero me siento bien tratado voy cómodo me levanto y no tengo lumbalgia ni tengo la espalda hecha polvo tengo que hablar del cuadro de mandos el cuadro de mandos es un cuadro bastante simple con dos relojes que tienen que tienen información de cuántas revoluciones y del velocímetro con también información a los lados del consumo de la capacidad de carburante y de la del líquido refrigerante y una pantalla central a color que nos dice bueno pues nos va diciendo toda serie de toda esta serie de elementos de información que tienen que ver con los viajes con el consumo etcétera etcétera otro de los elementos interesantes es el sistema de info entretenimiento tenemos conexión mediante apple carplay a android auto pero y me diréis algunos y con razón antonio lo que importa está aquí aquí en el motor las sensaciones el cambio y os digo sí pero esto lo tengo que contar porque mucha gente dice yo no me compro un coche que no tenga apple carplay hemos llegado hasta ese punto y yo os digo el apple carplay era el android auto están bien pero no importará más las sensaciones del coche yo tengo que contar que tiene y que tiene otras cosas pero para mí en este tipo de coches es mucho menos importante el tener esa integración con el móvil porque al final móvil lo apagas lo dejas ahí y te dedicas a conducir que es lo que deberíamos hacer la mayoría pero bueno tenemos estas herramientas que nos van a ayudar a convivir hacen tener una convivencia mejor entre el mundo conectado y el mundo de las sensaciones al volante aquí tenemos un montón de funciones tenemos multimedia teléfono navegación tenemos opciones en automóvil donde podemos ver el estado de nuestro automóvil lo podemos ver tanto en neumáticos mantenimiento como lo por los niveles de aceite luego tenemos también la posibilidad de tener un mapa de nuestra conducción eficiente que no tiene ningún sentido en un coche como este lo repito no tiene ningún sentido este menú en un coche como este en un julia normal te lo compro pero en este eficiente si la eficiencia se mide en lo que te queda de autonomía puedes hacer o 500 o 200 kilómetros esta es la eficiencia del julia cuadrifoglio no tiene más y luego tenemos los ajustes que ya aquí los ajustes tenemos más información de lo que nos ofrece este coche de acuerdo tenemos control de luces control de las unidades e idiomas la fecha y hora la seguridad aquí podemos conectar nuestros sistemas de seguridad que tenemos sistema de control de velocidad con con limitación de velocidad también tenemos un aviso de colisión delantera tenemos el sistema de salida de cambio de carril y también del ángulo muerto tenemos también un sistema que nos avisa de los impactos en ciudad o sea que detecta los posibles impactos y reacción ante ellos y luego tenemos sistemas de asistencia a la conducción como por ejemplo los sensores de aparcamiento la cámara de marcha atrás que ojo tengo que decir una cosa es extremadamente pequeña y probablemente lo hayan puesto así de pequeñita la pantalla en una pantalla así muy pequeñita pues porque no han puesto una cámara con suficiente resolución y si la ampliamos ya pixel haría y sería peor no pero bueno hace su función te ayuda que es lo que se pretende pero ya buscamos estamos en la liga de los 90 mil euros de coches ya premium tenemos que poner cositas que llame la atención y eso realmente es un coste pequeño son detalles que hay que pensar en ellos luego tenemos el auto par break que es el sistema que nos permite frenar cuando estamos cerca de un de chocarnos con algo cuando estamos manuevrando etcétera la revisión de los frenos y nada más en definitiva nos permite crear una serie de opciones de añadir más información en el cuadro la información y entretenimiento pero ya digo es lo que hay en cuanto a huecos pues mira tenemos bastantes huecos aquí tenemos un posavasos y un hueco para la llave con encendedor luego aquí tenemos un hueco enorme donde tenemos conector usb se me olvidaba aquí también tenemos un conector usb y aquí tenemos un conector de 12 voltios con un auxiliar y con una conexión usb también tenemos aquí la para poder poner la llave y que lo detecte el sistema de arranque con una pequeña guantera tenemos bolsas rígidas en las puertas de bastante buena capacidad cabe una botella de medio litro de agua porque es estrecha pero es muy profunda con lo cual podemos poner a lo mejor un par de botellas y luego tenemos la guantera que está tapizada tiene apertura amortiguada y tiene una capacidad suficiente para guardar la documentación como veis y alguna cosita más algún chaleco que tenemos aquí etc bueno pues vamos a las plazas traseras y os cuento más cositas vamos a ver si ese mantra de que el julia no tiene buena capacidad trasera vamos a ver si es verdad o no hasta ahora bueno pues allá vamos vamos a sentarnos en el julia pues no va a ser verdad que el julia no tiene espacio atrás fijaos este es el asiento puesto en mi posición de conducción vale y yo me pongo detrás son asientos que para las plazas traseras no son confortables estamos hablando de asientos con una estructura de fibra de carbono que hace que bueno que sean más estrechos con lo cual ganamos espacio pero que no son no son muy cómodos para los de las plazas traseras y lo digo por esto este está puesto en su posición más baja con lo cual yo meto los pies pero los método justos y no todo plástico noto material en el empeine pero fijaos tengo hueco todavía tengo hueco para que me lleguen las rodillas con lo cual la comodidad para mí en este julia no tiene problema luego en la altura fijaos la carrocería como es que silueta tan sinuosa y la parte trasera como como baja en condiciones normales tendríamos que estar pensando que este coche pues no nos ofrece una altura en las plazas traseras demasiado buena sin embargo fijaos tengo esto todavía para que me llegue la cabeza con lo cual estoy bastante cómodo los reposacabezas regulables perdonar que me pongo así bien fijaos es verdad que el respaldo es un poco más es un poco más inclinado y que te obliga a ir un poco así un poco inclinado pero tampoco está mal tampoco nos ofrece en incomodidad no yo me siento protegido me siento protegido y tengo espacio más que de sobra este coche está homologado para cuatro personas por lo tanto aquí sólo pueden ir dos adultos magnífico pero falta una cosa falta un detalle un apoyabrazos algo algo en lo que yo me pueda sujetar no lo hay no lo hay y no entiendo por qué no lo hay porque en esta unidad en este coche que sólo tiene la volación para cuatro adultos deberíamos tener la posibilidad de podernos apoyar en algo tener un poquito más de de lujo no y este coche le falta eso nada más porque a nivel de huecos no está muy sobrado tenemos en las puertas unos huecos pequeños y poco más es verdad que tenemos salidas de aire al final de la consola sin control climático pero por lo menos tenemos salidas de aire con bueno con aire que nos da que no no podemos elegir ni el flujo ni la temperatura pero bueno lo tenemos y un único usb podríamos haber tenido 12 por ejemplo no sé son esos detalles que de un coche que me ha gustado tantísimo y que me da una pena horrible el poder decir es muy bueno muy bueno muy bueno es buenísimo pero le faltan cosas para ser perfecto le faltan cosas para ser increíblemente bueno y no las tiene en fin vamos a ir al maletero y vamos a contaros más cositas corriendo corriendo porque tenemos que correr a conducirlo y contaros lo importante lo mollar de este coche que es eso como se conduce hasta ahora maletero 480 litros de capacidad no se puede ampliar tenemos un maletero completamente forrado salvo esta parte de arriba como los bmw o los audi o los mercedes tenemos un maletero que está bastante bien guarnecido tiene algunos fallitos de montaje como por ejemplo por aquí pero bueno se puede se van a arreglar en la parte de abajo tenemos un piso donde se puede abrir y ahí tenemos acceso a las herramientas y al compresor del kit anti pinchazos y poco más sólo queda ponernos en marcha estamos deseando conducirlo así que nos ponemos a ello bueno me vais a perdonar que me ponga gafas pero hoy a estas horas hace mucho sol y es bastante difícil poder estar hablando con este sol en la cara no me podría poner el parasol pero ya disminuiría disminuye mucho lo que es la apariencia de por donde estamos conduciendo de la visibilidad que tenemos estamos ante uno de los y lo digo atención con todas las letras mejores coches deportivos del momento si está en esa en ese momento en el que se le puede considerar casi un mito y por qué digo esto porque dinámicamente no hay competidor que le haga sombra no no y además él hace sombra a coches que estaban situados en un podio de referencia hablo de los 911 hablo de algún ferrari hablo de coches de ese de ese tipo de nivel de la estirpe de los casi intocables y lo hago con conocimiento de causa y además sin rivalizarme estamos ante un coche que tiene un chasis que es absolutamente espectacular pero una pero hablo de espectacular a un nivel brutal creo que es el mejor chasis de berlina deportiva que ahora mismo en el momento le acompaña un motor increíble un motor de 510 caballos un un v6 a 90 grados es raro que sea a 90 grados es una arquitectura más fácil fácil de encontrar en los v8 pero los v6 no es una arquitectura que se utilice demasiado y estamos ante un coche con una dirección asombrosa y unos frenos bastante buenos aunque tengo que decir que tienen un tacto un poquito especial este motor se ve complementado con una caja de cambios de convertidor de par que son de esas típicas cajas de cambio de convertidores de par que te hacen volver a reencontrarte con lo bueno del convertidor de par es tan buena esta caja que te olvidas absolutamente de otras cajas de berlinas deportivas que tienen más pedigree y que bueno pues que siempre han sido de las más demandadas entre las mejores cajas del momento bueno pues esta caja se cuela ahí por méritos propios para hacer un conjunto un conjunto realmente especial lo he dicho antes hay una parte aerodinámica muy trabajada en este coche que permite que se cree un flujo de aire un downforce específico para este coche a partir de 100 km por hora que nos va a ayudar nos va a ayudar a ir con mayor agarre y es una de las razones por las cuales este coche presenta un agarre excepcional hablamos en seco en prácticamente cualquier tipo de vía yo fijaos creo que la suspensión es básica en este en este coche es una suspensión que trabaja con tres niveles de dureza que además trabaja muy bien y que nos va a permitir tener un coche efectivo en prácticamente cualquier circunstancia controlando nuestro mando de modos de conducción dna a para el nivel de conducción menos deportivo más confortable más orientado hacia la eficiencia aunque nosotros no hemos conseguido bajar de los 9 litros prácticamente imposible en un coche de estas características aún llevándolo en su modo de conducción más eficiente y respetando los límites lógicamente de velocidad llevarlo a unos consumos cercanos a los homologados a nosotros no nos ha pasado salvo que nos tiremos 50 kilómetros cuesta abajo entonces ahí sí ahí a lo mejor rozamos los 7 litros pero en condiciones normales 9 8 con 8 9 con 1 siempre alrededor del 9 eso no es malo estamos hablando de consumos de un coche evidentemente deportivo con un potencial muy grande son 510 caballos y con un peso también bastante alto estamos hablando que en orden de marcha está brujuleando en torno a los 1700 kilos es menos que el de sus competidores más inmediatos pero bueno tampoco es un peso pluma lo que pasa es que cuando te pones a conducir este coche te pasan dos cosas una que te crees mejor conductor de lo que eres 2 que crees que el coche es más ligeros de lo que es y ahí entra el tema de los frenos y os voy a explicar los otros tienen un tacto peculiar porque no tienen un servo freno tienen un actuador electromecánico que lo que hace es aplicar la fuerza correcta en el momento adecuado o por lo menos eso es lo que hace en teoría porque en la práctica lo que hace es dejar un tacto de el pedal de freno un poquito raro un poquito especial si al final estamos con un coche que es muy deportivo en el que aplicamos freno a saco como se conduce un coche deportivo en el momento adecuado pero en ciudad por ejemplo o en conducción más confortable ese primer trayecto ese primer tacto que tiene el pedal de freno no es tan bueno como parece de hecho parece que no va a frenar y nos obliga a frenar con un poquito más de contundencia y ahí ya encontramos mayor frenada que la que a lo mejor estábamos esperando en cuanto a las suspensiones para mí son intachables estamos hablando de unas suspensiones que pueden ser muy confortables en el modo más blando pero sin ser blandengues sujeta muy bien el coche y permiten una conducción confortable que en las unidades que equipan este tipo de asientos es no es nada desdeñable hablamos de unas sensaciones muy buenas y de un confort de marcha muy bueno lógicamente es lo que esperamos de una berlina aunque sea una berlina deportiva que nos dé cierto nivel de confort cuando no vamos de curvas en el modo n tenemos bueno pues un poquito más de potencia la misma potencia quiero decir pero un poquito más inmediato en el modo de es el modo deportivo el modo más dinámico aquí ya la suspensión se modifica se pone más dura tenemos la opción de pulsar el botón del centro del mando para poner esa suspensión en el modo medio en el modo con un tarado más más normal y luego tenemos el modo race aquí ya las cosas empiezan a cambiar y cómo cambian bueno el sonido lo veis ahí ya el sonido recorre menos distancia por el por el escape y produce un petardeo mayor y luego además tiene una inmediatez mayor las cajas de cambios permite ir un poquito más rápido hasta más revoluciones el control de tracción y el control de deshabilidad se quedan aletargados que no desconectados pero sí aletargados que lo que con eso nos permite poder jugar un poquito más con la capacidad que tiene el chasis para ofrecernos bueno pues un mayor un desempeño y lo que hace es nos da cuenta nos damos cuenta de que todo pasa mucho más deprisa cuánto muchísimo muy deprisa es de estos coches que en el modo race te das cuenta de que no eras tan bueno como pensabas al principio cuando lo llevas en el modo de en el modo más blandito que decías mira cómo controla los 510 caballos que macho soy no pues ahora te das cuenta de que no de que no eres ni piloto ni tan buen conductor como creías y es que en este coche todo pasa muy deprisa todo pasa excesivamente deprisa así que eso ha sido todo espero que os haya gustado esta prueba del julia cuadrifoglio es una prueba que sé que muchos sabes esperando josé daniel esto va por ti y tengo que decir que es uno de los coches que si tuviera 90 mil euros me compraría sin lugar a dudas es uno de los coches más bonitos más excitantes que he probado en revista al motor y eso es mucho decir así que sin más me voy a despedir no sin antes deciros que espero que paséis una buena semana y que nos veamos la próxima aquí en vuestra casa en revista al motor hasta la próxima y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video